pedir un poquito de orden ya, vamos a dar inicio a este servicio, verdad, a esta graduación 2017 y voy a pedir que en este momento se pongan sobre sus pies sean todos bienvenidos, démosle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque ellos son los que toman posesión en este lugar, amén todo es para darle gloria y honra a nuestro Dios, amén así vamos a estar dando inicio, bienvenidos los pastores, todos a este evento que se va a llevar a cabo bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios gócese, como dice la palabra, has cambiado mi lamento en baile desataste mi silicio y me ceñiste de alegría por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado Jehová Dios mío, te alabaré para siempre para siempre para siempre desde que nosotros conocimos al Señor desde ahí para siempre hemos de alabar y bendecir a nuestro Dios vamos a dar inicio, gócese con los que se gozan, amén ¿Sí? Gracias por ver el video. 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 Manos de arriba. Gracias por ver el video. El reino sea Señor, gloria, escríbete escrito, 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 sí, y 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 toda la noche sin parar cantando alabanzas al Señor diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey toda la noche sin parar cantando alabanzas al Señor diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Él es el Rey porque no le das palmas al Rey de Reyes y Señor de señores toda la noche sin parar cantando alabanzas al Señor diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Él es el Rey y toda la noche sin parar cantando alabanzas al Señor diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey de Israel toda la noche sin parar cantando alabanzas al Señor cantando alabanzas al Señor cantando cantando alabanzas al Señor de su gloria y majestad Él es el Rey de Israel Cantando en su olor y majestad, él es el rey de Israel Cantando en su olor y majestad, él es el rey de Israel Señor, en esta noche queremos coronarte como el único rey de nuestra vida Hermana, yo te invito a que esta noche, verdad, tú te puedas concentrar en este momento de adoración Como una iglesia, verdad, como aunque somos diferentes, pero que juntas podamos unirnos Con el coro de los ángeles, diciéndole al Señor Que Él es poderoso, que Él es grande, que no hay nadie como Él El amor de tu gran trono Me postraré hoy a ti Tu reina es sobreprincipado Sentado a la vista de Dios Al norte de tu gran trono Dile el Señor me postraré Me postraré hoy a ti Tu reina es sobreprincipado Sentado a la diestra de Dios Exáltame, oh gran cordero Tu vives hoy y vivirás Corónate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Al borde de tu gran trono Me postraré hoy a ti Tu reina es sobreprincipado Sentado a la diestra de Dios Exáltame, oh gran cordero Tu vives hoy y vivirás Corónate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor 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 Contado en su trono Rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca es bueno su Poderoso en majestad y reino Poderoso Vamos dígalo conmigo Poderoso Poderoso En potestad y reino Poderoso Tú eres poderoso Señor Poderoso En potestad e imperio Poderoso Un gran alco iris corona su ser Él es el vencedor Él es el cortero Él es el cortero Que pudo vencer Sí, Señor Él es el primero Él es el postrero Arrojan coronas delante de él Sí, Señor Poderoso En majestad y reino Poderoso Tú eres poderoso Poderoso En potestad e imperio Poderoso Poderoso En majestad y reino Poderoso 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 En potestad e imperio Poderoso Un gran arco iris Poderoso Arrojan coronas delante de él Poderoso Poderoso En majestad y reino Poderoso Tú eres poderoso, Señor Poderoso Poderoso En majestad y reino Poderoso 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 Tú eres poderoso, Señor Tú eres poderoso Porque tú venciste, Señor, en la cruz del Calvario Bendito Dios Bendito Dios Y exhibiste a todos los principados y a todas las costes Bendito Dios Tú eres grande y tú eres poderoso, Señor Y tú eres dueño, Señor, de todas nuestras vidas, Señor Bendimos hoy en esta tarde, bendito Dios Poderoso A ti Toda nuestra vida Oh, poderoso Eres poderoso, Señor Poderoso Yo quiero que cierres sus ojos en este momento Yo quiero que declare en su vida que Él es poderoso Poderoso En majestad y reino Poderoso Tú eres poderoso, Señor Poderoso En potestad y reino Poderoso Eres poderoso, Señor Poderoso Estad y reino Poderoso Poderoso Tú eres poderoso, Señor Tú eres poderoso porque has podido cambiar vidas, Señor Tú eres poderoso, bendito Dios, porque has podido, Señor Constituir, Señor La familia, Señor Y hacerla una, una sola En una sola carne, bendito Dios Tú eres poderoso, bendito Dios Porque tú levantaste, Señor, al caído, bendito Dios Porque tú sacaste del oro En agosto, Señor, aquel que se había caído, bendito Dios Y entre ellos yo estaba, bendito Padre Y nos levantaste, Señor Y nos levantaste, Señor Y nos diste vida nueva Y vestido nuevo Y anillo nuevo Bendito sea, Señor Oh, bendito Dios Bendito Dios Estoy aquí Es esperado por ti Con un corazón Con un corazón Que espera de ver Que espera de ver De ver de ti Dile al Señor Señor estoy aquí Estoy aquí Desesperado por ti Con un corazón Se viento Que espera de ver Que espera de ver De ver de ti Cuando tu gloria Descienda a un lugar Toda la tierra Te deja adorar Resucitan los muertos Se sanan en fe Con tu poder Queremos de ti Llénanos de ti Espíritu Santo Envuelvenos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Ven Ven Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Llenas de lugar Oh Señor Cuando tu gloria Cuando tu gloria Descienda a un lugar Toda la tierra Tiene que adorar Resucitan los muertos Se sanan en fe Con tu poder Con tu poder Queremos de ti Llénanos de ti Espíritu Santo Envuelvenos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Llenas de lugar Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Comienza a mover en su vida En sus pensamientos No sé si se ve Solo tiene pena Espíritu Santo Espíritu Santo O da no da, no da, no da Te da en tu paz Se en tu paz Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo Ven 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 Gloria a Dios Gracias al Señor Aleluya Así Verdad en esta Hora Hora Aleluya Queremos dar la bienvenida Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Les damos una bienvenida Les damos una bienvenida Amén Aleluya Aleluya Nos estamos gozando de este lado Nos estamos gozando de este lado Verdad Si hay pastores, pastoras Que se pongan de pie Aleluya Le damos la gloria al Rey Amén Sean bienvenidos A gozarse con los que se gozan en esta hora Amén Les damos una bienvenida a cada grupo de danzoras Verdad en este lugar Aleluya Les damos la bienvenida a todos los que se congregaron en esta tarde Amén Dele palmas al Rey Porque Él fue el que le dio la oportunidad de estar en este lugar Amén Él es el que se lleva toda la gloria Amén Aleluya Y así verdad Después de darles una bienvenida Verdad Nos estamos gozando en esta graduación Verdad 2017 Una nueva generación de danzoras Amén Que se van a estar graduando Y es un gozo Yo creo que es un gozo para cada uno de los que estamos aquí Ver los propósitos de Dios Amén Aleluya Nos gozamos Y así verdad Vamos a A tener verdad Este La participación verdad Ahora vamos a tener un tiempo de hermanos que van a estar participando Creyendo en el Señor que la iglesia se va a gozar Amén Porque el Señor se está deleitando Amén De cada una de las hermanas Lo que van a traer, lo que van a presentar Hermanos Esa expresión hermosa De cada paso que ellas dan De lo que ellas expresan a través de la danza Aleluya Todo es bíblico Y el Señor se agrada de eso Amén Dele palmas al Rey Aleluya Gloria a Dios Y vamos a tener verdad La primera participación Del ministerio Pacto Eterno Dele Gloria al Rey 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 El Evangelio Dele Gloria al Rey Dele Gloria al Rey El cielo está aquí El cielo está aquí Hay ángeles cantando Hay ángeles danzando El Padre está aquí El Padre está aquí El Padre está aquí El Padre está aquí Su fuego arde aquí Su fuego arde en mí Su río está fluyendo Su viento está soplando El Padre está aquí El Padre está aquí El Padre está aquí El Padre está aquí Su reino se ha acercado 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 Aleluya Se rompen los cielos Y cae su gloria 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 El cielo está aquí El cielo está aquí Hay ángeles cantando Hay ángeles danzando Y cae su gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Dese lo más fuerte al Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Así también vamos a tener otra participación Participación del grupo Primer grupo de graduadas Gloria a Dios Gloria a Dios Dele palmas al Rey Por lo que ellas también van a presentar ¿Verdad? Gloria a Dios Nos gozamos Nos gozamos Con la alabanza se forma una nube Con todas tus fuerzas Dale un halal Danzando con gozo y sin parar Se abren los cielos y la lluvia cae Con la alabanza se forma una nube Con todas tus fuerzas Dale un halal Danzando con gozo y sin parar Se abren los cielos y la lluvia cae Gloria a Dios 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 Yo me despejo de todo lo que tengo Delante de su trono solo quiero danzar Mi carne ahora se sujeta Bendice alma mía Bendice aquí abajo Formemos todos una nube Cantando y danzando aquí abajo Y la nube está cargada de su gloria y majestad Si tu la pusiste tu no puedes sacar Tú no puedes sacar Con la alabanza se forma una nube Con todas tus fuerzas, dale un alá Danzando con gozo y sin parar Se abren los cielos y la lluvia cae Con la alabanza se forma una nube Con todas tus fuerzas, dale un alá Danzando con gozo y sin parar Se abren los cielos y la lluvia cae Lluvia cae, lluvia cae, lluvia cae Yo me despojo de todo lo que tengo Delante de su trono solo quiero danzar Mi carne ahora se sujeta Bendice alma mía, bendice a Jehová Formemos todos una nube Cantando y danzando a Jehová Y la nube está cargada de su gloria y majestad Si tú no pusiste, tú no puedes nadar Tú no puedes nadar Debajo de la nube hay sanidad Debajo de la nube hay prosperidad Debajo de la nube hay seguridad Debajo de la nube, la nube de Jehová Debajo de la nube hay sanidad Debajo de la nube hay prosperidad Debajo de la nube hay seguridad Debajo de la nube, la nube de Jehová Lluvia abundante viene 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 Con la alabanza se forma una nube Con todas tus fuerzas dale un halá Danzando con gozo y sin parar Se abren los cielos y la lluvia cae Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, la gloria para Cristo Amén, este es el primer grupo verdad Que se va a graduar Hoy es su graduación, amén Y nos gozamos con lo que han presentado Delante del Señor La iglesia se goza Que poquitos aménes La iglesia se goza Aleluya, gloria a Dios Así verdad también le damos aquí la bienvenida Al grupo número dos de graduadas, amén Y van a presentar algo especial también Delante de nuestro Rey Amén, aleluya Amén, aleluya Yo, aquí no estoy diciendo Mi 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 Abre tus puertas Porque tu amanecer llegó Tu sol hoy brilla Tu luz nunca se apagará Soy tu salvador, soy tu redentor Quien te da seguridad Eres fuerte en mí Un sonido nunca oído Un estruendo celestial Levántate y restante se doy Con mi luz mi poder te cubrirá Estante en las naciones Sin temor brillarás Levántate Abre tus puertas Porque tu amanecer llegó Tu sol hoy brilla Tu luz nunca se apagará Soy tu salvador, soy tu redentor Quien te da seguridad Eres fuerte en mí Un sonido nunca oído Un esplendido Un esplendo celestial Levántate y resplandece Con mi luz mi poder te cubrirá Resplandece En las naciones Sin temor brillarás Levántate Un sonido nunca oído Un sonido nunca oído Un sonido nunca oído Un sonido nunca oído Llegarás levántate, levántate y resplandece hoy Con mi luz mi poder te cumplirás Resplandece en la estación Si te voy, brillarás levántate Si te voy, brillarás levántate Una vez más, si te voy, brillarás levántate Levántate Gloria a Dios Dele palmas al Rey, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios Así verdad también tenemos la participación del Ministerio de Danza Shekina Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 ¡Gracias! 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 para darle lo mejor al Rey así verdad va a estar tomando lugar nuevamente el grupo de primero de graduadas gloria a Dios por ellas amén porque están celebrando una victoria hoy han llegado a su graduación y esta es su victoria el graduarse amén denle palmas denle palmas al Rey por su esfuerzo por lo que ellas han logrado amén siempre 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 hace algo que yo no me esperaba 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 no me esper Gracias por ver el video 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 Inúndanos Inúndanos Este es un pueblo que te adora Inúndanos 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 Grupo de Inúndanos 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 Dios nunca para de maravillarte 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 En la mañana y en la noche Que te maravillarte En la mañana y en la noche Que te maravillarte Dios nunca para de 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 maravillarte en la noche, en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche, en la mañana. ¡Oh! Hijo, eres siempre gloria, tuyo es el poder y la florida. Hijo de Dios, digno de autor, eres abrigo, Jesús y Dios. Danza como David, con un alabanza extravagante, 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 ¡Ven! 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 ¡Ven Jebelusalo, 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 Madre Yeshua, 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 Yeshua Aleluya. Y así, ¿verdad? También tenemos otra participación. ¿Cuántos se gozan? A ver, póngase de pie por unos segundos. Porque ya duraron muchos sentados. Ahora den un grito de júbilo. Más fuerte. Un gloria a Dios. La gloria sea para el Rey. Amén. Pueden ocupar su lugar nuevamente. Y vamos así a tener la participación del Ministerio de Danza Peniel. Amén. 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 Una acción de adoración Es una acción de victoria La que confesamos ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Aleluyemos con todo nuestro ser Aleluyemos sólo para Él Aleluyemos con grande honor ¿Cómo no aleluya? ¿Cómo no aleluya? Si mi Dios vivo está Aleluyemos con grande honor? Aleluyemos con grande honor? Aleluyemos con grande honor? Aleluyemos con grande honor? Aleluyemos, Aleluyemos, Aleluyeme Aleluyemos Aleluyemos con todos nuestros seres Aleluyemos solo para Él Aleluyemos con grande honor Ya que es el último especial Porque no se pone de pie la iglesia Y también con sus palmas Alabamos a nuestro Dios En unidad con el grupo de danza Dele las palmas al Rey de Reyes Y Señor de Señores Aleluya Porque Él es digno, 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 digno De recibir toda la alabanza Digno de recibir la gloria Aleluya Aleluya Abra su boca Así como dice el canto Y dígale gloria a tu nombre Jesús de Nazaret Porque tú eres el que te has estado paseando Por este lugar Recibe, recibe la alabanza Señor Jesús Recibe, recibe de este pueblo Que te adora Que te alaba Que te exalta Que te exalta A través del pandero A través de la danza A través de cada expresión Señor Glorificate 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 Jesús de Nazaret Porque eres bueno Porque hasta aquí Les has ayudado Oh Padre Gracias Gracias por cada grupo Señor de danzoras La graduación De cada grupo Estos dos grupos Que se están graduando Señor Nos gozamos Por su esfuerzo Por su lucha Señor Tú conoces Lo que ellas Estuvieron pasando Y atravesando Pero ahora Ahora tú les das La victoria A ellas Padre Gracias Jesús de Nazaret Gracias Maestro Recibe Recibe la gloria Recibe la adoración De este pueblo Recibe esas palmas De este pueblo A ti la gloria Jesús A ti la gloria Jesús Porque tú habitas En medio de la alabanza Y aquí hay un pueblo Que sabe alabar Aquí hay un pueblo Que sabe bendecir A Dios Aleluya Un grito De júbilo Un grito De júbilo Un grito De júbilo La gloria Para el rey La gloria Para el rey La gloria Para el rey Aleluya Aleluya Exaltamos A Dios Alabamos A Dios Porque el habita En medio De la alabanza Y aquí hay pueblo Que sabe alabar Aquí hay un pueblo Que sabe bendecir Aquí hay un pueblo Que sabe gritar Con júbilo Con gozo Con alegría Aleluya Gracias Jesús De Nazaret A ti la gloria Rey A él sea Toda la gloria Toda la honra Gracias Jesús Por tu presencia Gracias Jesús Por tu presencia Gracias a ti la gloria Gracias a ti la gloria Gracias a ti la gloria